A la una de la tarde hay una firma de un documento, un convenio. Señor Presidente, con su permiso. Colegas, diputados y diputadas, tienen ustedes a su consideración el dictamen de la Comisión de Justicia respecto de la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República y se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos legales. Permítanme comentarles en principio que es un dictamen que ha generado... Señor diputado Pacheco, como es un nuevo ordenamiento el que está a discusión, el tiempo en el tablero no es el que le corresponde. Tiene usted más tiempo para expresar su fundamentación. Se lo agradezco, señor presidente. Decía, compañeras y compañeros, que este dictamen que está hoy a nuestra consideración es un dictamen que ameritó un análisis profundo, un análisis que generó que los diversos grupos parlamentarios que conforman esta Cámara de Diputados plantearan sus inquietudes, plantearan sus argumentos, sus intenciones de modificar algún artículo específico del decreto propiamente dicho y que hay que acreditarlo. Nos acompañó en todo este procedimiento la Procuraduría General de la República, sus funcionarios, quienes estuvieron atentos al desarrollo, a la construcción, a la conformación del dictamen que está a nuestra consideración. Lo que digo ahora es que en un momento como en el que vivimos en esta Cámara, pudiera parecer de especial significación que un dictamen como este, que expide la Ley de la Fiscalía General de la Nación, sea una señal de cómo cuando la tarea se lleva bajo la disposición de todos, bajo el respeto entre cada uno de quienes integramos los órganos que conforman esta Cámara y la intención de acatar los razonamientos convenientes que haga cada uno de los individuos de la Cámara, pueden lograrse, sin duda, acuerdos como el que permitió la votación unánime de este dictamen en la Comisión de Justicia el día de ayer. Así que creo que esta seña de la Comisión de Justicia esta mañana no sólo es importante por el documento mismo que pone a su consideración, sino por la realización del trabajo como se hizo, por la disposición de todos nosotros en sacar un instrumento de esta envergadura. Diría, compañeras y compañeros, que los integrantes de la Comisión que hemos realizado ese profundo y responsable análisis de la iniciativa presentada por Enrique Peña Nieto, titular del Poder Ejecutivo, es sin duda una cuestión importante para la vida jurídica del país. Se transforma por mandamiento de la reforma constitucional correspondiente la Procuraduría General de la República en la Fiscalía General de la República. A esta se le encarga la organización del Ministerio Público, la cual ha sido determinada como un órgano constitucional autónomo con cargo a un fiscal general que permitirá independencia y objetividad en las actividades que realicen respecto de la investigación y persecución de los delitos, logrando con ello contribuir a la modernización de las instituciones que procuran e imparten justicia en nuestro país. La iniciativa, ahora incluido en el dictamen, entre otros asuntos, propone vigorizar y fortalecer tres aspectos fundamentales de nuestro sistema de Procuración de Justicia Federal. El primero es el relativo a la principal función del Ministerio Público de la Federación, que es la de investigar y perseguir los delitos a través del ejercicio de la acción penal en representación de la sociedad, la cual se fortalece al dotar de autonomía constitucional a la Fiscalía General de la República, ya que para ejercer dicha función de manera más eficiente, no debe estar subordinada a otro poder u órgano. En concreto, el Ministerio Público de la Federación debe ser un órgano técnico de investigación y persecución de los delitos cuya actuación debe sujetarse con estricto apego a la ley. En segundo lugar, busca robustecer el papel del Ministerio Público de la Federación como representante de la sociedad y garante de la constitucionalidad de las normas generales en materia penal y procesal penal y las que sean de su competencia de conformidad con el orden jurídico mexicano. Por último, en estos trazos generales, intenta consolidar la función del Ministerio Público de la Federación para dejar de ser percibido únicamente como un operador estrictamente jurídico y visualizarlo como un agente que cumple con una función social relevante que es la de ejercer la acción penal en representación de la sociedad, brindar apoyo y asistencia a las víctimas de los delitos a fin de garantizar su acceso a la justicia, el respeto a los derechos humanos y en general hacer cumplir la ley lo que contribuye al fortalecimiento del Estado democrático de derecho. El desarrollo de esta ley que ahora se propone y las modificaciones a diversas leyes aparte de esta que se crea tienen en su contenido las bases generales por las que funcionará la Fiscalía General. En ella se da un énfasis especial en la formación de los servidores públicos que sirvan en este órgano constitucional autónomo. Se privilegia también compañeras y compañeros el servicio de carrera a que ha de sujetarse el personal que integre este órgano. Se detalla la responsabilidad de los servidores públicos que presten sus servicios en lo que ahora es la Procuraduría General de la República y que se transforma en Fiscalía General General de la Nación. Sin demérito de conservar las facultades para interponer los recursos que tengan que ver con la revisión de constitucionalidad en las materias procesal penal y en las demás de su competencia como ya lo he dicho en virtud de que se convierte en un órgano constitucional autónomo deja de tener como consecuencia la representación formal del Estado que pasa en una importante modificación a la Conseguería Jurídica del Gobierno de la República. El resto de los ordenamientos que han de modificarse tienen que ver con ser correlativos en donde ahora se menciona Procuraduría General de la República y debe ahora señalarse que ésta está transformada en Fiscalía General de la Nación. Estos son colegas diputadas y diputados los aspectos más trascendentes de la iniciativa presentada por el Presidente de la República convertida en dictamen que como he dicho está ahora a su consideración. La transformación del sistema jurídico penal en el país y de las instituciones que lo integran son punto fundamental para que el país pueda conseguir lo que en estos días tanto se ha discutido tanto en la parte de la sociedad como en la parte del Gobierno. Una justicia mejor, una mejor impartición de ella, una procuración eficiente de este bien jurídico mayor que debe servir el Estado a la sociedad que es la justicia. Por eso, señoras y señores, es que en nombre de la Comisión de Justicia les pedimos su voto a favor de este dictamen que crea la Fiscalía y modifica diversas y diversos ordenamientos legales. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias diputado Pacheco.